Muy buenas a todos gente, yo soy Caps y aquí estamos en una nueva dinámica para el canal Algo nuevo que espero que apoyéis mucho y os mola un montón Básicamente son resúmenes de las jornadas de PSN, Playstation 4 en VFO Esta es la jornada decimoquinta de primera edición, así que sin más Vamos con el resumen de los partidos y vamos a por ello Nos vamos con el primer partido que enfrentaba Phillips contra Existence Ahí veis el balón que tenía la barba tocando atrás para Steve Que la metía a la olla al remate de bestia Y el primer tanto que llevaba al mido 18 Ante un Phillips que estaba siendo bastante flojito ahí en defensa No estaba terminando de pues empezar a encarlar el encuentro Y Existence aprovechaba y hacía el primero Gran testarazo el defensor de los aliens Para poner el primer tanto a favor del equipo Que de momento va primero en la clasificación Ahí estaba Josh jugando delante, tocando para Steve El remate del delantero que iba a atajar sin problema a Siribar Y ojito a esta jugada Bastante polémica entre el cancerbero de Phillips y uno de los defensores Porque se metían ahí en un gran lío Josh que se aprovechaba y mataba el partido con ese remate Con ese 0-2 en el minuto 66 Que daba 3 puntos Al que como decimos de momento se acostaba líder en la clasificación de VFO De pues PS4 Y vamos al siguiente partido entre el Levante y Golden Hawk Chapó al entrenador del Levante en cuanto a jugadas ensayadas Porque la verdad que se la ha sacado Lo ha hecho muy bien Y ha conseguido su equipo Gracias a ello pues gozara de la victoria Vemos ahí el primer tanto obra de Nightmare Y vamos a otra jugada de libro Ahí la colgaba Animal Llegaba el remate Nightmare Y la verdad que chapó Es brutal ese testarazo también Para poner el segundo tanto Gol de la tranquilidad al minuto 25 Y darle bastante, bastante tierra de por medio En un marcador en el que pues nada más empezaba el partido Se ponía como decíamos muy de cara Para el conjunto levantino Ahora vamos al 81 Golden Hawks que no traeba la toalla Intentaba meterse en el encuentro Gol de Batistao Yo creo que se les quedó un poquito corto el tiempo Por así decirlo de partido A un Golden Hawks que pues si hubiera gozado un poquito más de minutos Igual hubiera intentado o hubiera podido conseguir el empate Vamos al siguiente encuentro entre Lenovo y Eibar Ahí va a llegar la cabalgada por Barna de la derecha Por parte del conjunto de Lenovo Y el primer tanto Obra de Sniper En el minuto 7 de partido Para abrir el marcador Y poner por delante a su equipo Y esto seguía La verdad que iba a ser un partidazo para el conjunto de Lenovo Ahí va el balón ahora por banda izquierda Del Piero que la aguantaba Se frenaba, caracoleaba La dejaba delante para JG7 Este con Henry Y el balón que acaba entrando En la portería defendida por Eibar Y hacia el 2 a 0 Vamos ahora al 33 La verdad que iban a matar el partido muy pronto El balón arriba que lo conseguía repeler muy bien El centro del campo del conjunto de Lenovo Llegaba con todo otra vez arriba Lenovo Y Sniper que se aprovechaba de ese rebote Para hacer el tercero Y matar el encuentro en el minuto 34 Gran partido por parte de este Sniper Y por parte de todo el conjunto del Lenovo Y vamos al siguiente encuentro Entre Leganes y Rambos Primera ocasión ahora para Rambos En el 50 Chicos ahí viene Gol con todo La va a intentar meter el rebote Desfavorece Ojito que es penalti La verdad que un tanto dudosa Esa jugada Bueno ese final de jugada Vemos ahí como pues se chocaron ¿No? El defensor y uno de los atacantes Por parte de Rambos Y finalmente pues el árbitro Concede penalti Que no iba a pues fallar Gonchi Jugar de Rambos Para adelantar a su equipo Una jugada un poquito dudosa La verdad Pero ya sabemos como se las gastan Los de EA Y bueno pues este Este gol iba a servir Para darle mucha confianza A un Rambos Que iba a tener otra ocasión Ahora Nada más pues fallar Una ofensiva por parte De Leganes Iban a sacarla arriba Iban a tener un pase Una jugada ofensiva brutal ¿Veis ahí el pase increíble? Que iba a dejar solo A un golfito Que no se le iba pues A escapar esa oportunidad De meter el 0-2 Y de matar el encuentro El mito 81 Gran gol por parte Del Rambos Una salida de balón brutal Y pues una finalización De jugada Fenomenal ¿No? De la talla De este gran equipo Y seguía Seguía el partido Estamos en el 85 No iba a tirar la toalla Tampoco el conjunto del Lega Ahí estaba por banda derecha Este Leganes Que iba a intentar pues Maquillar o meterse Si podía en el partido Tatín que la dejaba adelante Para un compañero El rebote le caía otra vez Ahí a Al jugador del Leganes Que conseguía hacer Ese 1-2 En el mito 87 Los locales Que intentaban poner Menor tierra de por medio Para gozar De pues Un 1-2 Que al final pues También como en el caso Golden Hawk Se le quedaba un poquito Corto el El tiempo de partido Vamos al siguiente Encuentro entre Mayango y Sporting Y vamos a ver Ahí otra falta También un poco rara Un poco extraña Que iba a beneficiar Ahí a Mayango En esta jugada Muy de cara Y ojito a lo que ocurre De nuevo pasaban ahí Para Oscarín Y penalti Esta vez quizá Era un poquito más Más clara Esta jugada De pena máxima Sobre ese jugador Sobre el delantero De Mayango Que iba a tener Pues la oportunidad De pues transformar Esa pena máxima Y hacer el primero En el minuto 45 Se iban a ir al descanso Bastante contentos En cuanto a lo que El resultado El marcador se refería Iban a tener otra jugada En el minuto 46 Nada más empezar El segundo tramo Del encuentro Veo que llegaba Muy bien de cabeza A pase de Oscarín Y lograba el 2-0 Y otra jugada También aquí De Libra La verdad que estamos viendo Bastantes jugadas A balón parado Y otro gol Por parte de Oscarín Creo Ah pues no Es PDP El que hacía El 3-0 Chicos Y vamos a Al final del partido Prácticamente ya en el añadido Ya pues en la recta final En el tramo Final de este encuentro Ahí estaba para Betis Jugando adelante Para el conjunto del Sporting Llegaba Bichito Que le pegaba Y maquillaba un poquito El resultado Gol del honor 3-1 En el minuto 90 Y muchos Para hacer el último Tanto del partido Y finalmente pues Darle la victoria A un Mayango Que la verdad Que había luchado Y ha jugado muy bien El encuentro Quizá también pues Gracias a ese A ese primer Tanto Obra de penalti Que les dio Mucho Mucha confianza Sobre todo En el partido Vamos ahora Con el partidazo De la jornada Décimo Quinta Entre Sevilla Villarreal Vemos ahí Como el Villarreal Se iba a adelantar En el marcador Un Villarreal Que iba de rojo Un poquito extraño Porque debería ser al revés Frente a un Sevilla Que pues empezaba Encajando un tanto Y empezaba un poquito Complicado el encuentro Y ojito a esta pedazo De ocasión Manu Que no se lo va a pensar Dos veces Iba a meter un golazo De falta La verdad que luego Me gustaría en los comentarios Que dejarais Cuál ha sido vuestro gol De la jornada Cuál creéis que se merece Ser el golazo De la jornada Y seguimos con el minuto 63 De partido Ahí estaba El partidazo Entre estos dos grandes equipos Ahí estaba Leo Que la intentaba meter Totifoking Que llegaba Ofeo Que le pegaba el rebote Que iba a favorecer Al conjunto del Sevilla E iban a meter El último tanto Del partido Del 64 Victoria para un Villarreal Que sigue a tope Ahí en la UFO Sigue a tope En la clasificación liguera Siguiendo pues La sombra Por así decirlo De un existence Que también está ganándolo todo Y vamos con el siguiente encuentro Entre Zaragoza Y Real Betis Se iba a adelantar Ahí el Zaragoza En una jugada Bastante polémica Porque hubo mucho rebote Pero al final Lograron aprovecharse Y el Zaragoza Pues adelantaba El minuto 24 Y seguimos con el encuentro Minuto 39 Ahí estaba Pues de nuevo otra vez Manejando el conjunto El Zaragoza El Zaragoza Que iba a tener la oportunidad De meter el segundo tanto Y matar yo creo A un Betis Que pues está teniendo Difíciles encuentros Últimamente Llegaba ahí Soy Random Y conseguía golear Y meter el 2 a 0 En el minuto 41 Conseguía meter el 17 El gol de la tranquilidad Y seguimos Ahí estaba Bache aguantando La perdida frente a Zerdán Este que recuperaba Y tocaba Martínez Ahí en defensa El Betis Que metía un balonazo arriba Cambiando el balón de banda Este en el que la colgaba Llegaba a CS11 Y lograba Meter el 2 a 1 En el minuto 66 Y va a ser finalmente El último tanto De esta jornada Una jornada bastante interesante Una jornada La que ha habido muchos goles La que ha habido también goles De pena máxima Un poquito dudosos algunos Un gran gol por parte de Manu De pues de falta directa La verdad que se ven pocos En esta UEFA hoy La verdad que pues está guay Cuando se consiguen meter Alguno que otro Sin más como digo Like si os gustó esta dinámica Mañana volvemos con otro resumen Y sin más lo dicho Muchas gracias por el apoyo Y hasta la próxima gente Chau chau